El mundo que conocemos está sufriendo grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestras vidas con gran rapidez y a veces el ritmo del cambio puede desorientarnos. Las innovaciones utilizadas con sensatez pueden abrirle la puerta a una era de extraordinarias oportunidades. Semejante revolución alimenta la creatividad de hombres y de mujeres por todo el globo terráqueo. Estos visionarios inventan e implementan soluciones nuevas. Abra usted los ojos y prepárese para un sorprendente viaje hasta el 2050. Prepárese para soñar el futuro. Encontrar un nido, una crisálida para nosotros y para nuestras familias, un lugar en el que descansar y refugiarnos del mal tiempo, es una necesidad humana fundamental. La vivienda es un asunto que preocupa a todo el mundo y hoy día afrontamos un grave problema. Nunca ha habido tanta gente en la Tierra. Para quienes sueñan el futuro, la casa del mañana presenta retos significativos. Tenemos que afrontar el problema de la energía. Tenemos que afrontar el cambio climático. Las soluciones, en muchos casos, residen en encontrar un nuevo modelo. En el año 2050, la población mundial sobrepasará los 9 billones de personas. La mayoría de nosotros vivirá en ciudades cada vez más grandes. Los peores escenarios posibles predicen un futuro en el que la contaminación habrá conquistado la naturaleza. ¿Pero estamos a tiempo de encontrar alternativas? Vivimos tiempos muy complejos, pero muy emocionantes. Hay un creciente número de problemas, pero también un número creciente de las herramientas necesarias para resolverlos. En 2050, las nuevas tecnologías podrían permitirnos romper las fronteras de lo posible y conquistar nuevos territorios. ¿Llegaremos a vivir en otros planetas? Puede sonar ilusorio dicho así, pero a la larga tendremos que descubrir si podemos vivir en algún otro lugar. Tendremos que buscarlo en algún momento. La gente sigue diciendo, eso es una estupidez, no hay ninguna prisa, pero alguien tiene que empezar en algún momento. De acuerdo con la ciencia ficción, el hogar del futuro se divide en dos categorías. Por una parte, el director Terry Gillian imagina inacabables rascacielos con apartamentos del tamaño de las celdas de una prisión. Por otra, los estudios Walt Disney predicen ciudades hermosas y verdes. ¿Qué nos aguarda realmente en el futuro? Para responder a esta pregunta, podemos contar con soñadores y con inventores adelantados a su tiempo. Sus proyectos más disparatados incluyen convertir París en un bosque tropical, transformar nuestros apartamentos con mobiliario inteligente, construir casas autosuficientes o casas imprimidas en 3D. Por no mencionar, vivir en el fondo del océano o incluso en la Luna. Guiados por sus visiones, estos pioneros siguen los pasos de los innovadores que desde el amanecer de la humanidad soñaron nuestro futuro. Cuando no estaban durmiendo bajo las estrellas, nuestros ancestros nómadas buscaban refugio en alojamientos improvisados y en cuevas. Pero soñaban con algo mejor. Hace 500.000 años comenzaron a organizar sus cuevas y a construir cabañas con ramas y con pieles de animales. En otras palabras, buscaban comodidad. Sobre el año 12.000 a.C. comenzaron gradualmente a establecerse. Encontraron maneras innovadoras de adaptar sus casas al entorno. Sus casas estaban hechas de piedra, adobe, madera o ladrillo. Sobre el 4.000 a.C., en Mesopotamia, los pueblos se convirtieron en ciudades que tenían que ser organizadas. Nacía así la planificación urbana. En el siglo I a.C., las villas romanas mejoraron el confort y la funcionalidad, según las describe el arquitecto Vitruvio. Combinaron los beneficios de la vida urbana y el encanto de la naturaleza domesticada. A lo largo de los siglos, las viviendas se fueron convirtiendo en símbolos de poder. Los palacios y las mansiones se superaban los unos a las otras a la hora de exhibir la riqueza de sus dueños. En el siglo XV, Europa adoptó la proporción áurea definida por el fraile y matemático Luca Pacioli. Regularidad, simetría y proporciones ideales. Estas reglas aún influyen en arquitectos de todo el mundo. En el siglo XIX, debido a la revolución industrial, las grandes ciudades se convierten en centros de la actividad económica, atrayendo a una cantidad creciente de personas. El espacio tenía que ser optimizado, que es exactamente lo que el varón Hossmann hizo en París. En 1884, en Chicago, William LeBarón Cheney construyó el primer rascacielos, el Home Insurance Building, que medía 42 metros de altura. A comienzos del siglo XX, el agua corriente, el gas y la electricidad se convirtieron en la norma en las casas urbanas. Símbolos de confort y de modernidad, las ciudades empezaron a drenar la población de las áreas rurales. En 1952, para alojar a todo el mundo, Le Corbusier lanzó el concepto del alojamiento público, la Cité Rega 10. Ya en los albores del siglo XXI, las cosas han empezado a desmoronarse. Con demasiada densidad de población, demasiado contaminada y excesivamente cara, la ciudad se ha convertido en el símbolo de una sociedad en crisis. Es necesario repensar el alojamiento. En 2008, por primera vez en la historia, había más personas viviendo en áreas urbanas que en zonas rurales. Las ciudades se han convertido en nuestro hábitat primario. Parece que el mundo entero se ha vuelto urbano. En 2050, el número de megápolis, ciudades sobredimensionadas que albergan a millones de personas se disparará. Ciudades como Shanghái, Nueva Delhi, México o el Cairo podrían muy bien sobrepasar la marca de los 30 millones de personas. La sola población de Tokio, actualmente la ciudad más poblada de la Tierra, podría alcanzar los 50 millones. Es increíblemente emocionante enfrentarse en estos momentos a las condiciones que tenemos delante, porque el planeta está atravesando un periodo de urbanización extrema y rápida. Creo que este es el gran desafío de nuestro tiempo. Un desafío que multiplica el número de problemas. Las ciudades siguen atrayendo a un número cada vez mayor de personas porque se convierten en el centro de la sociedad. Pero su espectacular crecimiento paga un precio, la contaminación. Aunque solamente cubren el 2% de la superficie mundial, las ciudades consumen el 75% de la energía producida en todo el planeta y son responsables de más del 70% de las emisiones de dióxido de carbono, el gas que está causando el cambio climático. Se están haciendo enormes esfuerzos en todo el mundo, incluyendo a Europa, para traer la naturaleza y la agricultura al interior de las ciudades. Intentando combinar la vida urbana con la naturaleza, un arquitecto francés ha decidido repensar completamente nuestros modelos. Su proyecto, convertir París en la ciudad más verde del mundo en 2050. A menudo me consideran un lunático. Pero me he dado cuenta de que la gente quiere desesperadamente vivir entre lunáticos. Mi nombre es Vansan Kalevon y mi sueño es vivir en una ciudad donde ya no haya contaminación ni desechos. Mi primera visión de París fue una litografía que colgaba sobre mi cama cuando era un niño. Era un regalo de mi abuela. Y ese día pensé, cuando sea mayor, quiero vivir en París. El actual modelo urbano se ha quedado completamente obsoleto porque se basa en la importación de materias primas y recursos naturales y en la exportación de contaminación y de desechos. Las ciudades contemporáneas están construidas mayoritariamente con acero y cemento, dos materiales que emiten una gran cantidad de dióxido de carbono durante su producción. En su lugar, podríamos utilizar madera y bambú, que capturan dióxido de carbono mientras crecen. Acabaríamos revirtiendo el proceso y volviendo a las antiguas técnicas para crear una arquitectura ecológica. Personalmente quería luchar contra el trauma, contra la ansiedad constante que provoca el cambio climático. Ahora que hemos construido ciudades por encima de la naturaleza, podríamos volver a traerla a las áreas urbanas e imaginar quizá que mañana París podría parecerse un poco a la pluvisilva amazónica. Mi sueño es que la ciudad del mañana se convierta en un ecosistema natural. Cada barrio se convertiría en un bosque y cada edificio en un árbol habitado. Me interesa mucho este tipo de hiperhibridación. Incluso en las ciudades definidas por su historia y patrimonio cualquier cosa es posible. Todo puede reinventarse y volver a llenarse de encanto. ¿Tendrán las ciudades una apariencia completamente distinta en 2050? ¿Qué espacios tendrán que conquistar para alojar a un número de habitantes siempre en aumento? ¿Cómo crecerán? Cuando necesitas aprovechar el espacio, piensa siempre en lo vertical. Las torres verticales son espacios funcionales. Puedes elevarlas todo lo que quieras. Pueden ser comerciales o residenciales y te permiten un desarrollo paramétrico, porque puedes incrementar la densidad de población hasta un punto óptimo. Desde que Otis inventó el ascensor en el siglo XIX, los arquitectos han estado pensando en el alojamiento en tres dimensiones. Actualmente, más de 9.000 edificios por todo el mundo superan los 100 metros de altura. Los últimos años, los récords se han roto, relegando al Empire State Building al rango de casas ordinarias. Pero con sus fachadas de cristal y sus elegantes formas, estos ambiciosos proyectos requieren enormes inversiones, del orden de millones de euros. Reservados para los superricos, es muy poco probable que alojen a las personas normales. ¿Cómo encontraremos nuevo espacio para que nuestras ciudades puedan crecer? ¿Qué pasaría si dejásemos de mirar hacia arriba en busca del desarrollo urbano y cambiásemos nuestra perspectiva? Las ciudades capitales tienden a estar junto al agua porque durante siglos su poder económico vino del comercio marítimo. Pero hoy, el agua también parece ser un obstáculo para el crecimiento. Un arquitecto holandés podría haber encontrado una solución. Para vencer este obstáculo, sugiere que comencemos a construir sobre el agua. El próximo lugar para edificar ciudades será el agua. Dejará de ser una frontera natural donde la ciudad se detiene para convertirse en otro lugar al que ir. Me llamo Kuen Olfius y mi sueño es comenzar a usar el agua para crear mejores ciudades y para mejorar el mundo. Soy de Holanda, nací aquí. Y cuando creces entre estos campos, estas praderas y todo este verdor lo acabas considerando normal. Pero no lo es. Este es un país muy bajo. Se trata de un país que se encuentra bajo el nivel del mar. Vivimos a unos 4 o 5 metros por debajo del mar. Creemos que podemos conquistar la naturaleza, que podemos hacer diques para estar completamente a salvo. Pero esa idea es falsa. La naturaleza es tremendamente poderosa. Así que de repente fue como si sintiera un clic y me dije, esto no es acertado. Hay que dejar de pelear contra el agua y ver si podemos vivir con ella. Desde luego a base de construir edificios flotantes. Están sobre el agua y son casi el medio más seguro para construir y para vivir en este país. Y entonces comprendimos que el problema que tenemos en Holanda, esta lucha contra el agua, también está presente en otras ciudades como Nueva York, Londres o Tokio. Es el mismo problema. Todas las ciudades necesitan espacio. Necesitan crecer y se preguntan, ¿hacia dónde podemos crecer? Ven agua y dicen, hay que hacer un estanque aquí. Y al final no tienen suficiente espacio. ¿Qué peso está soportando en estos momentos? Pues creo que ahora mismo estaremos hablando de unas 15 toneladas. Es decir, 15.000 kilos. Así que si sube y baja unos cuantos metros, entonces... Sí, eso es. La gente se pregunta, ¿cómo pueden construir sobre el agua? Bueno, pues construir sobre el agua no es tan difícil. Una casa sobre el agua es como un barco. Tiene sus cimientos que la sujetan para que no se desplace y su casco. Pero eso no es todo. Porque si construyes sobre el agua, también construirás en otros lugares donde no esperas que la casa flote. En ciertas aguas que suben y bajan. Así que la casa tendrá que subir y bajar con ellas. De manera que necesitas colocar guías de acero cerca de la casa, para que pueda moverse verticalmente. Arriba y abajo, pero no horizontalmente. Y luego hay que instalar las conexiones del alcantarillado. De la electricidad, del gas y del agua. Para todo eso utilizamos tubos flexibles. Que pueden moverse cuando la casa se mueve. Así que son decenas de pequeñas cosas. De sencillas tecnologías, las que hacen posible que las casas flotantes sean exactamente lo mismo que las casas normales. Yo como arquitecto me he centrado en el agua. Y al estudiar las ciudades en general, me di cuenta de que construimos ciudades estáticas para comunidades dinámicas. Porque en las comunidades están ocurriendo cosas continuamente. Aumenta el número de niños o la gente quiere o tiene distintas clases de trabajos. Si hacemos las cosas de un modo diferente, si comenzamos a construir sobre el agua, podremos edificar ciudades dinámicas para comunidades dinámicas. Puede ocurrir que tengas que mudarte por tu trabajo, cambiar de ciudad. Normalmente vendes tu casa, cambias de ciudad y compras otra casa. Pero imagínate que pudieras trasladar tu hogar desde Ámsterdam hasta Barcelona, o desde Barcelona a Nueva York. Eso nos proporcionaría una libertad que jamás hasta ahora hemos experimentado en nuestras ciudades. Mi padre me preguntó en una ocasión, ¿Por qué no construyes sobre tierra firme? Podrías hacer muchas cosas. Y yo le dije, porque si construyo sobre tierra firme, casi todas las cosas que yo haya hecho serán demolidas en 50, en 60 o en 100 años. Porque no habrá sitio para más. Mientras que si construyo sobre el agua, la cosa no tendrá tanto que ver con el edificio, como con el cambio de mentalidad que supone. Si creamos ciudades sobre el mar, comenzaremos a ver las cosas de otra manera. Son los cambios en la mentalidad los que hicieron posible que el señor Otis nos hiciera crecer hacia el aire con su elevador. Y son los cambios de mentalidad los que harán posible que comencemos a usar las aguas como parte de una ciudad. En 2050, gracias a audaces proyectos arquitectónicos, las ciudades reinventadas podrían ser un núcleo de creatividad y crecimiento. Desafortunadamente, esta visión idílica se enfrenta a un gran problema, los precios de las viviendas. ¿En el futuro se convertirán nuestras metrópolis en algo tan atractivo que excluirán a una buena parte de la población? Si queremos incrementar la diversidad en la comunidad, tenemos que resolver el problema de la vivienda para atraer a la sangre vital de la ciudad. Esa gente joven que funda empresas, que se relaciona con las artes, que trabaja de noche y que intercambia ideas en bares y clubes y que no pueden pagar los precios del mercado. No pueden vivir en la parte creativa de la ciudad. Hay que resolver ese asunto y crear casas asequibles para esta joven clase social que llamamos creativa. Para solucionar este problema, una nueva generación de arquitectos y de ingenieros está repensando el mismísimo diseño de los apartamentos urbanos. Asier Larrea vino desde España a estudiar a los Estados Unidos. Se imagina que en 2050 seremos capaces de hacer habitaciones incluso en el más mínimo de los espacios. Lo que sucede actualmente, de manera especial con el espacio, es que no podemos seguir construyendo edificios del mismo modo que lo hacían los romanos hace 2.000 años. Me llamo Asier Larrea. Y mi sueño es que los espacios que nos rodean tengan superpoderes. ¿Y si ponemos la luz aquí? Sé que se han producido muchas innovaciones en la arquitectura y no las estoy criticando. Lo que quiero decir es que las líneas básicas nos dicen que si necesito un espacio para dormir, necesito un dormitorio, una habitación. Si necesito un espacio para trabajar, necesito un despacho. Si necesito un espacio para relajarme, necesito una habitación para relajarme. Y lo que ocurre es que no puedo hacer todas esas actividades a la vez, de modo que la mayoría de las habitaciones no se usan durante la mayor parte del tiempo. Y si pensamos en su arquitectura, en los muebles, en las paredes, en las camas, en las mesas, en los armarios, estamos hablando de cosas que son, número uno, estáticas, y número dos, estúpidas, sin sentido. Así que, ¿qué pasaría si robotizamos esas cosas y convertimos objetos estáticos y estúpidos en arquitectura dinámica e inteligente? Uno de los ejemplos sobre la utilización de estos componentes robóticos para resolver estos retos y llevar la hiperfuncionalidad a los espacios consiste en pensar en lo grande que es un armario o una pared, en que no puedes permitirte un gran cuarto de estar. Imagínate ahora que tienes que irte a la cama y que transformas con un dedo, o con la voz, o con un gesto. Transformas el espacio en un dormitorio cuando lo necesitas. Así que pensamos en espacios sin comprometer. En pequeños apartamentos con camas enormes. En un comedor para ocho personas. Todo ello con armarios completamente funcionales. Pensamos en todos esos espacios y pensamos que haciendo estas cosas podemos conseguir que un espacio muy, muy pequeño funcione como si fuera dos o incluso tres veces más grande. Y mi sueño también tiene que ver con cómo podemos democratizar estas herramientas. Quiero decir, ¿qué pasaría si todos estos complejos dispositivos mecánicos y electrónicos estuvieran al alcance de cualquier diseñador y arquitecto en todo el mundo y que todos nosotros pudiéramos crear nuevos sistemas? No podemos ni siquiera imaginarlo. Así que, ¿qué tal si creamos más herramientas para el entorno de los edificios de manera que arquitectos y diseñadores, todos nosotros, no necesitásemos pensar en las complejidades del software, de la mecánica y de la electrónica, sino que esas herramientas las calculasen por nosotros para poder dedicarnos a crear cosas como el Lego, a crear nuevos sistemas que nadie podría imaginar? De modo que, ¿qué aspecto tendrán los interiores del futuro? Hoy día, gracias a la automatización de las casas, podemos controlar una cierta cantidad de objetos con una simple palabra o con un gesto. Di hola, Jigo. Hola, Jigo. ¿Invadirán los robots nuestros hogares? Desde aspiradoras hasta mobiliario inteligente, nos traen comodidad y conectividad. Pero, ¿a dónde nos lleva esta revolución? En este momento estamos presenciando un incremento en la producción de objetos conectados. Porque cada vez que se produce una innovación tecnológica, automáticamente se traduce en objetos para comprar y para consumir. No creo que nadie quiera vivir en una casa inteligente. Yo preferiría vivir en los brazos de alguien que hacerlo en su cabeza. Personalmente creo en una tecnología que sea reactiva y que esté a mi servicio sin que yo la controle. No quiero vivir en una casa donde tenga que controlarlo todo desde un ordenador. Sueño con una casa capaz de sentir mis necesidades sin que yo dé órdenes. ¿Vendrá la próxima revolución del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts? A diario, en este semillero de innovación, miles de estudiantes y de investigadores están inventando las tecnologías del mañana. En el Departamento de Arquitectura, un equipo está haciendo experimentos destinados a diseñar los materiales del futuro. Estas tecnologías no proceden solamente de un incremento de nuestro desarrollo. sino que vienen de ideas radicales que cambiarán fundamentalmente el modo en que vivimos y el modo en el que hoy desarrollamos cosas. Me llamo Skylar Tibitz y mi visión para el futuro son los materiales programados para que se puedan adaptar a nuestras necesidades y a nuestro entorno. Hay ciertos aspectos en edificar casas, en la industria de la construcción que consumen mucha energía, mucho trabajo humano o mecánico implicados en ella. Es un proceso de fuerza bruta, así que tenemos que repensar cómo unir los materiales e investigar nuevas tecnologías de montaje y componentes que se monten ellos solos, que colaboren con nosotros para mejorar nuestras estructuras. A cualquier industria le interesa fabricar cosas más nuevas, más inteligentes y más futuristas, pero tienden a ser robóticas. Tendemos a robotizar las casas, los coches, todas las cosas. Pero nosotros estamos interesados en investigar los materiales cotidianos como la madera, el metal, la goma o los plásticos y hacerlos muy activos, que tengan propiedades completamente nuevas, que cambien su forma, que se transformen, que pasen de flexibles a sólidas, que se muevan de diversas maneras. Los tres ingredientes principales para programar materiales son sus mismas propiedades. Saber cómo responden a la humedad, a ciertas fuerzas, cómo responden a la temperatura o saber que la madera responde a la humedad y el metal al calor, etc. La combinación de distintos materiales y de sus diferentes geometrías crea distintos efectos mecánicos. Así que tenemos los materiales, las transformaciones mecánicas y, finalmente, una energía que las active. Combinando esos tres factores, obtenemos nuevas propiedades en los materiales más comunes. Estoy combinando diferentes tipos de flexibilidad y viendo los resultados en los patrones del material. Dependiendo de ella, los círculos son mayores o menores. Sí. Si examinamos mesas u otros muebles, por ejemplo, veremos que su transporte implica mucha logística, grandes volúmenes, una gran cantidad de materiales de empaquetado, mucho desperdicio y mucho montaje cuando te los llevas a otro sitio. Son objetos estáticos que no responden a nada que hagamos. Así que nos interesa más un material al que pueda dársele forma, aplanarlo, con un volumen mínimo, que se monte él solo para no implicar trabajo humano y que sea independiente del uso que queremos darle. Puede ser un escritorio, una mesa de despacho, puede aguantar mucho peso o aguantar algo menos, la temperatura de la habitación. Podemos sentarnos encima, de manera que hay una gran cantidad de productos en los que este material se puede transformar. El elemento sorpresa es tremendamente importante. Siempre estamos intentando sorprendernos nosotros mismos. Los investigadores intentan desarrollar prototipos y cuando te sorprenden, algo nuevo ocurre, algo inesperado. Y si te aprovechas de ello, puedes obtener resultados con los que en principio no contabas. Perseguimos una realidad científica, algo así como la vanguardia de lo que es posible mezclada con un cambio de nuestra realidad, un cambio de nuestra perspectiva, un cambio de todo lo que hoy sabemos. Todo esto es un universo perfectamente real. Es posible, es fundamental, pero es extraño. Los ingenieros y los arquitectos que diseñan las ciudades del mañana se enfrentan a enormes desafíos, como acabar con la contaminación y encontrar más espacios sin excluir a grandes porciones de la población. Gracias a sus innovaciones mundiales, seremos capaces de convertir nuestras ciudades en el paraíso en la Tierra. Nunca hay una solución definitiva para nada. Y la esencia de cualquier obra arquitectónica o urbanística consiste en que nunca está acabada. ¿Qué pasará si el futuro demuestra que nuestras predicciones estaban equivocadas? ¿Qué pasará si decidimos dejar la ciudad atrás y vivir en la naturaleza? ¿Qué herramientas tendríamos a nuestra disposición para repensar la vivienda en semejantes circunstancias? Por una parte, la tecnología se ha convertido en algo cada vez más predominante. Y por otra, hay cierto primitivo deseo de volver a vivir en cuevas o al menos en casas diseñadas y construidas localmente. No creo que ambas dinámicas entren en conflicto la una con la otra. La primera está enfocada hacia el futuro y la segunda hacia un pasado ideal. Así que creo que hay una oportunidad real de combinar estos modelos y de incorporar prestaciones inteligentes en edificios vernáculos. Hoy nadie sabe lo que nos aguarda en el futuro. En mitad del desierto de Nuevo México en los Estados Unidos un pequeño grupo de soñadores ha decidido asegurar la supervivencia de la humanidad lejos de las grandes ciudades y las infraestructuras a base de diseñar casas autosuficientes. En mi opinión, una casa o un hogar son como un navío en este planeta. Un navío que encarna los fenómenos naturales del planeta para cuidar a la gente. Me llamo Michael Reynolds y mi esperanza para el futuro es que aprendamos a vivir en armonía con la Tierra. Empecé a pensar en hacer casas partiendo de la nada hace más de 40 años. Me quedé observando el mundo a mi alrededor y solamente vi problemas. Nada parecía correcto. El problema es que vivimos separados del planeta. Intentamos hacerlo todo con la tecnología y sin conexión alguna con la Tierra. No tengo nada contra la tecnología, pero debemos usarla junto con los fenómenos del planeta. Ambas cosas deben ir paralelas, deben estar conectadas. y sabemos que eso no va a ocurrir con la arquitectura tal y como la conocemos. Así que hemos creado una profesión nueva que se llama biotecto. Estamos construyendo estas casas para toda la Tierra, de modo que hay que construirlas con materiales indígenas de toda la Tierra. Los neumáticos son indígenas, las botellas de cristal son indígenas, las hay en cualquier país al que vayas, las latas de aluminio, el cartón. Empezamos a fijarnos en estos materiales pensando cómo usarlos. ¿Los neumáticos van con la Tierra? Son estructuras resilientes más que comprobadas. Lo cierto es que ahora mismo no conozco otra forma mejor de construir. Y la nave Tierra es moldeada por las necesidades de la humanidad. Todo el mundo necesita un refugio confortable, todo el mundo necesita agua, todo el mundo necesita ocuparse de su alcantarillado, todo el mundo necesita energía y todo el mundo necesita comida. Los edificios tienen que tener cristaleras en la dirección del sol, tienen que estar orientados de este a oeste, de manera que cualquier habitación reciba luz solar, por eso los edificios son alargados. En cuanto al agua, los edificios normales están hechos para derramarla. Estos edificios la recogen, la almacenan, la reconducimos hacia un sistema que le da presión y la filtra, de modo que te puedes dar una ducha con ella y recorre por un tubo de goma todas las macetas que hay en el cuarto de estar. Hace crecer las plantas, cuyas raíces oxigenan el agua y la limpian. No se puede beber, pero sí se puede utilizar para tirar de la cadena del inodoro, de manera que utilizas los mismos 40 litros de agua para cuatro cosas distintas. Así que estamos haciendo que todas estas cosas ocurran simplemente con conocimientos de biología y de física de nivel primario. No hay tecnología de alto nivel por ningún sitio, solamente biología y física de las del colegio, que nos facilitan un edificio que nos cuidará sin que importe lo que ocurra en el mundo corporativo y político. He visto el potencial de estos trabajos para viviendas individuales, para villas, para pueblos y para ciudades. Si un puñado de billonarios decide construir la ciudad del futuro, tendrá que pasar los primeros diez años construyendo la infraestructura de los servicios de esta ciudad. En nuestro caso, cada edificio tiene su propia infraestructura, así que es autosuficiente. Yo mismo puedo construir una ciudad mañana, simplemente construyendo el primer edificio. ¿En el futuro seremos capaces de construir nuestras casas con casi nada? Nuestros hogares son cada vez más confortables y cada vez están más equipados con tecnología y a veces olvidamos que casi un billón de personas en todo el mundo vive en casas por debajo del estándar mínimo. Creo que el papel principal de la arquitectura es hacer llegar la calidad a tantas personas como sea posible y no hacer ostentosas demostraciones de calidad que acaban por ser inalcanzables para la mayoría de las personas. Durante las próximas décadas la necesidad de vivienda se disparará en Asia y en África pero para poder satisfacer esa demanda tendremos que vencer un serio obstáculo. Cobijar a tu familia de la lluvia y del calor se ha convertido en algo demasiado caro. El asunto no tiene ningún sentido porque el modo en el que se diseñan y se construyen las casas es completamente arcaico. Si nos fijamos en el precio de un coche aunque no me gustan veremos que son admirables en términos de tecnología calidad y fiabilidad. En comparación una casa cuesta diez veces más que un coche. Si industrializásemos la producción en la misma escala el coste de una casa podría reducirse perfectamente en diez o veinte mil euros. ¿Qué sucedería si la respuesta viniera de tecnología todavía reciente pero que en 2050 nos permitiera construir casas a un coste mucho menor? En un pequeño pueblo en el norte de Italia un equipo de ingenieros se ha inspirado en los animales para construir la casa del futuro. Cientos de millones de personas en todo el mundo necesitan una casa y solamente tienen un presupuesto de trescientos euros para hacerse con ella. Me llamo Máximo Moretti y mi sueño para el futuro es diseñar casas cómodas y de bajo coste. No estamos tan locos como para pensar que podemos salvar el mundo pero sí estamos lo suficientemente locos como para intentarlo. Un día me estaba preguntando cómo construir una casa de bajo coste cuando vi una avispa construyendo un nido. Amasaba el barro. Vi cómo dejaba secar el barro al sol construyendo su casa de barro. Inmediatamente pensé que usar cualquier material que hubiera en el lugar era una aproximación perfecta a la construcción a coste cero. Hay barro por todas partes. Pensé para mí esta avispa es la impresora 3D Suprema. Queríamos crear una impresora que pudiera imprimir casas utilizando materiales locales. Ya lo habíamos hecho con cemento. Es un material con el que resulta muy fácil imprimir. Pero hoy nos estamos centrando en materiales más modernos y paradójicamente en el barro. ¿Por qué digo que el barro es un material moderno? Porque el cemento tiene consecuencias catastróficas para el medio ambiente. Una tonelada de cemento produce una tonelada de dióxido de carbono. El barro y la paja son materiales muy buenos. Desde luego hay muchos retos técnicos. El más grande siempre ha sido el cambio de estado de los materiales. Si el material está demasiado líquido cuando se deposita tenderá a colapsar. Si cambia su estado demasiado rápidamente podría endurecerse dentro de la boquilla de la impresora. Sin duda controlar los materiales ha sido la parte más engorrosa de este proyecto. Una impresora 3D es un dispositivo que almacena datos y los replica. Formas, fondos, flujos de aire, efectos de luz, sistemas de calefacción, combinación de materiales, estructuras. Todo cabe en un documento que se puede compartir. En 2050 esta conciencia colectiva será incluso mayor. Compartir el conocimiento se convertirá en algo muy extendido. Creo realmente en el conocimiento al servicio de la comunidad. Cuando el conocimiento se comparte es mejor para todo el mundo. ¿Qué sucederá si mañana gracias a la evolución de la impresión 3D pudiéramos mudarnos a la Luna? Desde que empezamos a mirar al cielo hemos soñado con conquistar otros mundos. Durante mucho tiempo este sueño estuvo confinado en el reino de la ciencia ficción. Pero la exploración espacial en el siglo XX convirtió este sueño en realidad, permitiendo que los astronautas se aventurasen en el espacio e incluso que pusieran un pie en la Luna. en la Luna. Pero podríamos imaginarnos viviendo en un entorno tan hostil? El cuerpo humano no solamente es increíblemente capaz de adaptarse sino que además empleamos la tecnología para aumentar nuestra adaptabilidad. Nos protegemos de la radiación solar, tomamos suplementos alimenticios para minimizar la deficiencia de vitamina D y nos ejercitamos dos horas al día para simular el empuje de la gravedad contra cualquier parte de nuestro cuerpo. Combinando la naturaleza humana y la tecnología somos capaces de visitar lugares para los que no estamos hechos y de convertirlos en nuestros. Eso es lo que resulta tan fascinante de la exploración. Eso es lo que me apasiona de ella. Llevar la exploración espacial incluso más allá. Ese es el proyecto de un equipo de arquitectos del estudio Foster en Londres. Usando un nuevo tipo de impresora 3D tienen la esperanza de construir algún día una base en la luna. Espero poder ver a lo largo de mi carrera una base lunar en cuyo diseño estamos trabajando. Me llamo Xavier de Kestelier. Soy arquitecto y mi sueño es hacer una base lunar imprimiéndola en 3D. cuando era pequeño le pregunté a mi padre en Bruselas que era todo aquello que había en el cielo y hasta la fecha es la cosa más sorprendente que he podido ver y me puse a diseñar a diseñar estaciones lunares y creo que lo que hoy hago no es muy diferente de aquello que vuelvo a aquellas visiones. Este es mi proyecto que cuenta con estructuras cupulares como habitáculos para los humanos y por encima de ellas otra cúpula muy gruesa impresa en 3D y hecha de regolitos. En resumidas cuentas es como hacer una habitación en una caverna. La impresora tendría que ser tan grande como el edificio a imprimir. Tendríamos que hacer una máquina que imprimiera edificios y que por tanto tendría que ser más grande que el edificio a imprimir. Como eso no lo haría nadie como aproximación a la idea hemos diseñado un par de impresoras robot que imprimirán la estructura del edificio. Cada material cada pieza está hecha del mismo material así que todo el edificio no es más que un gran montaje de distintas piezas. Si piensas en estas impresoras robots puedes figurártelas como organismos vivos que van creando las estructuras de un modo similar a la naturaleza. Lo hacen como ellas trabajando poco a poco. Cuando planeamos un edificio no nos fijamos realmente en las estructuras individuales sino en la estructura producida a largo plazo. Quiero averiguar realmente cuáles son las condiciones de la vida en el espacio para mejorar el diseño. ¿Qué tipo de presiones habrá allí? Es algo que hay que tener claro para poder preverlo. ¿Cómo reaccionarán los materiales? Es otra cosa igualmente importante. Hay un problema común a todas las estructuras y es que parece haber demasiado espacio en estos corredores. y si hay algo que escasea en el espacio es precisamente espacio. De manera que vamos a conectar estos corredores entre sí para darle más espacio a las zonas habitables. Eso es lo que queremos hacer. Si viviéramos en una base lunar ¿podríamos colonizar igualmente otros planetas y hacer de las películas de Ridley Scott una realidad? Ahora que la NASA puede hablarme no se callaran. Querrán datos constantes del laboratorio. Tienen una luna llena de gente intentando microgestionar mi cosecha lo que es asombroso. No quiero parecer arrogante ni nada por el estilo pero soy el mejor botánico de este planeta así que... Una misión tripulada a Marte supone inmensos desafíos una atmósfera irrespirable temperaturas que van desde los 25 grados hasta los 145 bajo cero y una radiación solar mortal. Si queremos establecer una base en el planeta rojo hay muchos problemas que solucionar. Cuanto más lejos viajemos más difícil será. Tendremos que protegernos de un entorno hostil y usar cualquier cosa que tengamos a mano. Tendremos que hacer combustible a base del suelo y de la atmósfera marcianos. Tendremos que reciclar nuestra atmósfera reciclar el agua y usar tan poca como sea posible. Es una interacción interesante. Tendremos que protegernos contra el entorno y a la vez explorarlo. Tendremos que preservarlo y usarlo también en nuestro propio beneficio. Al menos así es como lo vemos. ¿Qué ocurriría si un día todos los desafíos técnicos se resolviesen y los científicos fuesen capaces de crear una colonia marciana? ¿Querríamos llamarla nuestro hogar y abandonaríamos la Tierra tranquilamente? Creo que hay un punto muy interesante en la exploración espacial. Cuando pasemos de los astronautas profesionales a la segunda generación, ¿cómo crecerán los niños en Marte? Creo que al final los humanos nos convertiremos en marcianos y comenzaremos a apreciar la belleza de Marte al igual que la veíamos aquí en la Tierra. Aunque algunos de los nuestros sueñan con abandonar la Tierra, aún hay un enorme hábitat sin explorar en este planeta, el océano. ¿En el futuro seremos capaces de vivir bajo el agua como los peces? Creo que los océanos son espacios fundamentales. Hoy los percibimos como enormes zonas grises. Pero en 2050 tengo la esperanza de que tengamos un acercamiento más humano y restablezcamos una relación positiva y fértil con estos gigantescos espacios oceánicos. Lo cierto es que son los espacios más importantes de la Tierra. Los mares y los océanos representan más del 70% de la superficie de la Tierra, hecho que le ha valido el sobrenombre de planeta azul. Sin embargo, vivir bajo el agua se considera todavía una quimera, pero no para este ingeniero australiano que ha estado realizando sorprendentes experimentos para comprender cómo podríamos construir auténticas casas submarinas en los próximos años. Lo más atractivo de vivir en el agua es hacer nuevos descubrimientos. la posibilidad de ver cosas nuevas que nadie haya visto antes. Me llamo Lloyd Godson y soy acuanauta en una aventura marina en Australia. Un acuanauta es una persona que pasa bajo el mar directamente 24 horas al día. Yo he estado en conjunto 30 días viviendo bajo el agua. Cuando estuve bajo el agua la primera noche oyendo todos esos ruidos extraños tardé tres noches en dormir bien y en acostumbrarme a vivir en aquel nuevo espacio. Y además los ecos que podían escucharse y que experimenté me hicieron darme cuenta de que aquello no era seguro para mí. Así que salí de aquel hábitat un par de días antes de lo previsto. Pero aprendí muchas cosas de aquella experiencia. Y ahora estoy trabajando en mi tercer hábitat submarino y le he incorporado mejoras a mi primer prototipo. en mi actual proyecto he puesto mucha más energía en el diseño. En este caso particular he integrado todo dentro de una misma cápsula en vez de contar con lastre aparte. Y he hecho un hábitat más sencillo porque es una sola estructura. Pues no hay demasiado espacio aquí. Creo que lo que voy a hacer es montar unas estanterías por aquí para poder colocar cosas. Ha habido mucho trabajo de diseño para lograr que este hábitat funcionara en un periodo corto de tiempo. Y creo que la razón principal de todo ello es desconectar de la superficie. Parte de mi experimento consiste en eliminar completamente esa conexión y tener un hábitat autosuficiente bajo el agua. Tenemos la tecnología necesaria para explotar el hábitat submarino y los requisitos tecnológicos para poder permanecer bajo el agua. Así que creo que es importante alcanzar la autosuficiencia y no depender de la gente de la superficie para sobrevivir. pero lo que hay detrás de todo este proyecto es poder trabajar con los niños. Me encanta que los niños se impliquen en estudios y en proyectos porque van a ser los científicos, ingenieros y exploradores del futuro. Y quiero crear una plataforma para que vean que todo esto es posible para que expandan su imaginación y su creatividad. Hay muchas lecciones que aprender sobre la construcción submarina que pueden aplicarse también a mejorar la vida en tierra firme. Los seres humanos siempre han sido capaces de colonizar incluso los lugares más remotos y de prosperar donde han querido. En 2050 para convertir nuestras casas, edificios y ciudades en pequeños trozos de paraíso tendremos que continuar combinando imaginación, innovación tecnológica y desarrollo sostenible si queremos preservar nuestro más precioso hogar, la Tierra. de la Tierra. de la Tierra. Gracias por ver el video